El Ayuntamiento de Torremolinos a través del Patronato Municipal de Deportes ha organizado una amplia programación deportiva con motivo de la próxima Feria de San Miguel. Actividades que dieron comienzo el 27 de agosto con los Campeonatos de Fútbol Sala Aficionado y Fútbol 7 Aficionado, que se desarrollaron respectivamente en el Palacio San Miguel y los campos de fútbol El Pozuelo 2 y 3. A su vez se ha desarrollado ya el 12º Open de Ajedrez Torremolinos 2012, que ha tenido lugar en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. También se ha celebrado el 15º Certamen de Pesca Marcosa Feria de San Miguel 2012, que ha tenido lugar en Playa Mar, zona que ha acogido también el 2º Torneo de Boli Playa Feria de San Miguel. A su vez, hasta el 15 de septiembre se desarrolla el Campeonato de Dominó VI Memorial Cristóbal Jiménez Podadera en la Peña Flamenca Amigos El Arte. Por otra parte, también se celebra estos días el Torneo de Fútbol Ayuntamiento de Torremolinos 2012 en El Pozuelo 2, y hasta el 9 de septiembre tendrá lugar otra de las grandes citas de la feria, el 11º Campeonato Local de Tenis 2012. El 7 de septiembre llegará la novena subida a Bajondillo La Nogalera Feria de San Miguel 2012, con salida en el Rincón del Sol desde donde los participantes partirán recorriendo el kilómetro que separa el Paseo Marítimo de la Plaza de La Nogalera, y en el que deberán superar corriendo el importante tramo de escalera. Al día siguiente, 8 de septiembre, se celebrará también otra de las competiciones con más participación cada año, como es la travesía Nado Carihuela Bajondillo, que este año cumple su decimocuarta edición. Del 7 al 9 de septiembre las pistas de pádel de la Villa Deportiva acogerán el 12º Torneo de Pádel Feria de San Miguel. El 9 de septiembre el Palacio San Miguel acogerá el segundo Open de Tenis de Mesa de Torremolinos. El 15 de septiembre tendrá lugar la Carrera Popular San Miguel 2012 en la pista de atletismo del Estadio Ciudad de Torremolinos, para el que los interesados se pueden inscribir hasta el 13 de septiembre en la página web www.torremolinos.es.pmdt. Ese mismo día, en la esplanada de aparcamientos junto al Chiringuito El Galeón, se celebrará el 10º Torneo de Petanca Feria de San Miguel 2012, Liga Andaluza de Clubes. Los días 15 y 16 de septiembre se celebrará en Playamar el Campeonato Provincial de Pesca Lance, Mar Costa, y del 14 al 21 llegará otra de las grandes citas deportivas, el 12º Torneo de Tenis Feria de San Miguel, cuyo plazo de inscripción permanece abierto hasta el martes 11 de septiembre en la página web www.dset.com. El día 19 tendrá lugar otra de las citas que más convocatoria de público tiene, el décimo concurso de mascotas que dará comienzo a las 6 en la plaza de la Nogalera. Del 19 al 22 de septiembre tendrá lugar el Torneo de Fútbol Sala Ciudad de Torremolinos 2012. Por otra parte, el día 22, el Palacio San Miguel acogerá de 9 a 3 el Torneo de Baloncesto Ciudad de Torremolinos. Por último, el 6 de octubre se celebrará el 13º Torneo Interprovincial de Karate Ciudad de Torremolinos.